Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. El día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a dejar de lado las estrategias de scalping, de momento las vamos a dejar descansar. Porque muchas personas, por lo que he visto en los comentarios, no les agrada la idea de estar frente a la computadora durante mucho tiempo. En primer lugar, pues me cuestiono por qué entraron entonces a buscar estrategias de scalping, porque el scalping consiste justamente en eso. Pero comprendo que hay personas que tienen un horario más apretado, que no pueden estar en la computadora durante mucho tiempo. Así que el día de hoy vamos a presentar una estrategia de trading para la gráfica de 4 horas. Una estrategia que de hecho ha generado un muy buen win rate. Un win rate arriba del 60%. Entonces, comencemos hablando sobre los indicadores que necesitamos para esta estrategia. Bien, para el día de hoy únicamente vamos a utilizar dos indicadores. El primero es la EMA de 200 periodos. Esta EMA la vamos a utilizar para determinar la dirección del mercado. Si el precio está por arriba de la EMA de 200 periodos, solamente vamos a operar a favor de la tendencia. Y eso es hacia el alza. Si el precio está por debajo de la EMA de 200 periodos, entonces únicamente vamos a operar hacia la baja. En segundo lugar, vamos a utilizar el Squeeze Momentum de Lazy Bear, el indicador más popular de TradingView. Así que vamos a hablar ahora de cómo colocar estos indicadores en la gráfica. Antes de colocar los indicadores en la gráfica de TradingView, hay otra duda que es bastante recurrente en el canal. Hay personas que hacen sus análisis técnicos directamente en Binance y en ciertas ocasiones hay indicadores que intentan buscar ahí y no los encuentran, como es el caso de, por ejemplo, el SSL, un indicador del que hablamos en el video pasado. Ahora, no es una cuestión de TradingView, sino del propio Binance. Por así decirlo, ahí en esa plataforma solamente te ofrecen un pack básico de indicadores. Por lo tanto, solamente vas a encontrar los indicadores más populares, el MACD, el RCI, medias móviles, etc. Si quieres tener acceso a todas las herramientas, tienes que ir directamente a TradingView y buscar el ticker en el que estés interesado a hacer el análisis técnico y bueno, desde aquí abrir todos esos indicadores. Muy bien, nos vamos a ir al botón de indicadores y estrategias. Vamos a escribir EMA en la barra de búsqueda y damos clic en MediaMovil Exponencial. Borramos esto y vamos a abrir el Squeeze Momentum. Escribimos SQ y automáticamente te va a salir el Squeeze Momentum Indicator. Es el indicador más popular de todo TradingView. Y lo vamos a abrir. Muy bien, a este indicador no le vamos a modificar absolutamente nada. Lo único que vamos a cambiar es la modificación. La longitud de la EMA la vamos a poner en 200 periodos. Y vamos a cambiar también el estilo. Bien, entonces esto es lo que tendríamos en nuestra gráfica. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son las reglas para tomar operaciones hacia el alza. Muy bien, las condiciones de compra son las siguientes. El precio debe estar por encima de la EMA de 200 periodos. De esa forma estamos operando a favor de la tendencia principal. Y en segundo lugar, el Squeeze Momentum debe hacer un cruce positivo. Quiero dejar claro que esta no es la forma original de utilizar el Squeeze Momentum. Tengo un video explicando cómo es que funciona en realidad. Así que si lo quieren ir a ver, aquí les dejo este video. Muy bien, vayamos a la gráfica para ver algunos ejemplos de cómo tomar operaciones hacia el alza. Muy bien, vamos a mostrar algunos ejemplos. Voy a hacer mucho énfasis en cuándo salir de estas operaciones que es particularmente lo que quiero que comprendan. Así que vamos a meternos en lugares un poco complicados para ilustrar cómo salir de una operación. Muy bien, tenemos el precio por arriba de la EMA de 200 periodos. Por lo tanto, solamente operamos hacia la alza. ¿De acuerdo? Tenemos un cruce positivo aquí en el Squeeze Momentum. Por lo tanto, tomaríamos una operación hacia la alza. El Stop Loss, bueno, quedaría por debajo de este último Swing que está un tanto alejado del precio. ¿Y en qué momento vamos a salir de esta operación? Bueno, tenemos dos tonos de verde en el Squeeze Momentum. Uno más brillante y uno más oscuro. Vamos a salir en la segunda barra de color más oscuro en el Squeeze Momentum que aparezcan de manera consecutiva siempre y cuando sea beneficioso salir. Entonces, nuestra entrada está en esta vela y tenemos dos barras consecutivas oscuras en el Squeeze Momentum. Sin embargo, ¿es beneficioso cerrar ahí? Y la respuesta es no. Nos iríamos con una pequeña pérdida. Entonces, simplemente aguantamos la operación. La dejamos correr, la dejamos correr hasta que de nuevo aparezcan estas dos barras de color oscuro en el Squeeze Momentum. En ese momento, cerraríamos esta operación. Ahora, vamos a tener muchas operaciones que se van a ver de esta forma. ¿De acuerdo? Bien, tenemos una señal de reentrada aquí donde el Squeeze Momentum de nuevo adquiere ese tono de color verde brillante. Por lo tanto, tomaríamos una operación al cierre de esta vela. El Stop por debajo del último Swing de nuevo está un tanto alejado. Cuando salimos, cuando aparezcan dos barras consecutivas de un tono oscuro pero que sea beneficioso para nosotros. Lo cual no ocurre en ningún momento. Por lo tanto, dejamos correr esta operación hasta este punto. Aquí es donde tenemos dos barras, dos tonos oscuro en el Squeeze Momentum. Por lo tanto, cerraríamos aquí. Bien, espero que vayan entendiendo otros dos ejemplos. ¿Vale? Aquí tenemos una operación hacia el alza de nuevo que va a ser una operación perdedora. Esto queda por debajo del último Swing. Tenemos un movimiento muy fuerte hacia la baja. Entonces, esto hubiera sido una operación perdedora. Y después tenemos otra señal aquí. Entramos aquí. El Stop Loss por debajo del último Swing. Cuando cerramos, cuando aparezcan dos barras de tono más oscuro en el Squeeze Momentum. ¿Vale? Como digo, vamos a tener muchas operaciones en donde de hecho estamos arriesgando un poco más de lo que estamos aspirando. Pero también la estrategia tiene la capacidad de agarrar algunos movimientos grandes. No tanto como el SSL, pero aún así te puede agarrar movimientos de relación riesgo-beneficio de 1 a 5 o 1 a 6. Entonces, esto quedaría más o menos por ahí el Stop cuando sales en la segunda barra consecutiva de tono oscuro. ¿Vale? Cerrarías más o menos un poco más arriba. Sería ahí, más o menos. Muy bien, señores. Ahora vamos a pasar a la contraparte. Cómo tomar operaciones hacia la baja. Muy bien, para operar hacia la baja queremos ver el precio por debajo del EMA de 200 periodos. Y, por supuesto, después de eso, el Squeeze Momentum debe hacer un cruce negativo. Así que vamos a la gráfica para ver más ejemplos. Muy bien, tenemos esta zona donde el precio rompe por debajo del EMA de 200 periodos. Además, el Squeeze Momentum nos dice que hay fuerza hacia la baja. Entonces, abriríamos una operación al cierre de esa vela. Esto, el Stop por arriba del último Swing. Y, de nuevo, comenzamos a buscar dos barras consecutivas de tono más oscuro. Ahora, de color rojo. Tenemos dos aquí, pero no es beneficioso para nosotros cerrar ahí. Eso ocurre hasta este punto. Por lo tanto, cerraríamos la operación al cierre de esta vela aproximadamente. Bien, ahí está una operación. Después tenemos una señal de reentrada aquí en esta vela donde el Squeeze Momentum adquiere de nuevo ese tono fuerte en el histograma. Entonces, abriríamos una operación aquí. El Stop por arriba de ese último Swing. Y, de nuevo, buscamos dos barras donde tengamos beneficio. Lo cual ocurre aquí. De hecho, es muy poco el margen, pero por sistema, pues, cerraríamos la operación justo ahí. Es prácticamente un Break Even. Bien, ahí está otra operación. Y, finalmente, otra operación en corto. Por cierto, habríamos cerrado la operación exactamente en esta vela. Entonces, podemos tomar esta. Tengo como regla el abrir solamente una operación a la vez. Así que, el momento para salir hubiera sido aquí. Muy bien. Bueno, señores, después de haber explicado cómo es que funciona esta estrategia, vamos a hacerle un backtesting. Vamos a probarla 100 veces para ver qué tal se desempeña. Y, en un momento, les mostré los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Los resultados del backtesting en la gráfica de 4 horas de BTC-USD son los siguientes. Todas estas operaciones fueron tomadas entre el 12 de febrero del 2019 al 24 de septiembre del 2020. Así que, estamos hablando de un lapso de 590 días para generar todas estas señales. Operaciones ganadoras fueron 62, lo cual me parece muy, muy bueno. Operaciones perdedoras únicamente 38. Máxima racha ganadora 8 operaciones y máxima racha perdedora únicamente 3 operaciones. Y esto es justamente lo que quiero ver en una estrategia. Una estrategia que logre hilar una gran cantidad de operaciones ganadoras, pero que cuando pierda, pierda con muy poca frecuencia y que no nos meta en drawdowns que sean preocupantes. Entonces, en este sentido, me parece una estrategia, al menos durante este backtesting, una estrategia muy, muy segura. Ahora, máxima... No, perdón, no máxima. Ganancia en cuenta tenemos un beneficio de un 55% al final de estas 100 operaciones. Ahora, podríamos entrar en el debate de qué es mejor. Si hacer holding o hacer trading. Y es que en febrero de 2019 el precio de Bitcoin se encontraba en los 3,500 dólares. Para el final del backtesting, el Bitcoin se encontraba en los 10,000 dólares. Así que estamos hablando de una diferencia de un 280% durante este lapso. De modo que queda esa duda. ¿Qué conviene más? ¿Hacer trading o hacer holding? Bueno, personalmente creo que hay diferentes factores que entran en juego. sobre todo el tamaño de capital que estés utilizando. Para una persona que apenas está iniciando y que tiene un capital muy pequeño, considero que lo mejor que pueda hacer es holding. Porque eso le va a permitir avanzar más rápido, crecer más rápido ese capital. Pero, por supuesto, va a tener que asumir mayores riesgos. Ahora, una persona que tiene mayor capital no quiere poner todo su dinero en riesgo para ver si puede conseguir algún tipo de beneficio. Entonces, creo que el trading se ajusta especialmente para personas que tengan ya más capital y que estén buscando un ingreso más constante. Y es que en el holding necesariamente tienes que esperar a que el activo suba de precio para poder obtener algo de ganancia. En el trading no es así. Puedes estar en una tendencia bajista e ir sacando algo de rendimiento cada semana. Entonces, es una entrada más pequeña pero más constante. Entonces, bueno, entran diferentes factores en juego y también, por supuesto, la preferencia personal de cada persona. Y bueno, señores, eso sería todo por el día de hoy. Por supuesto, esta estrategia va a quedar en el primer lugar del ranking porque no tenemos ninguna otra estrategia de 4 horas. Espero que les haya gustado mucho este video. Solamente quiero recordarles que hay una promoción especial en Bybit para todas aquellas personas que se registren y depositen un mínimo de 100 dólares. Al hacerlo, Bybit les va a regalar 50 dólares para que puedan operar. Después de eso, si quieren, pueden retirar su dinero y utilizar esos 50 dólares para hacer trading. Que tengan un buen día, señores. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.